Vamos a mantener nuestro eje para que el afiliado que durante 40 años o 50 ha hecho su aporte sea el que ocupe el centro de la escena de PAMI para todos, sin excepción. Vamos a defender los derechos de esas personas que en realidad deben ser los que lleven adelante y los que tengan los verdaderos beneficios de esto que es PAMI, que es la obra social de los jubilados. Estamos en un pleno proceso de reorganización, no es nuestro estilo la crítica ni lo va a hacer durante todo este tiempo que dure mi gestión, al contrario, sabemos que hubo otra visión de PAMI, nuestra visión va a ser recuperar lo social, recuperar lo cultural, recuperar las cosas que en definitiva por ahí no se han perdido, pero sí que han tenido una visión diferente. Nuestra visión va a ser que nuestro afiliado sea el principal beneficiado en este periodo que a mí al menos me toca estar. Yo me he encontrado con cuestiones que venían muy atrasadas, como la entrega de audífenos, la entrega de elementos como sillas de ruedas, bastones, que hemos logrado gestionar y que se están entregando ahora con mayor celeridad. Queremos que la parte social del PAMI funcione como tiene que funcionar y con la celeridad que requiere el afiliado PAMI. Nos hemos encontrado también con algunas cuestiones que, bueno, tenían otra mirada. ¿El tema de los medicamentos, por ejemplo? El tema de los medicamentos, había, por ejemplo, nos hemos encontrado con un tema puntual que el viernes habíamos recibido la noticia de la prestadora de prótesis importadas que nos iban a retirar, digamos, lo que significa la entrega de prótesis. Hemos logrado que de PAMI central se le acredite un dinero correspondiente a esa empresa para que nos siga prestando los servicios que son tan necesarios. Así que hemos logrado destrabar el conflicto y que esto siga adelante. Es decir, este venía con una deuda aproximadamente de 9 a 10 meses en estos productos que son, digamos, los productos importados para lo que significan las prótesis de los pacientes PAMI. Así que esas son cosas que se van a ir haciendo. Vamos a centrar, te decía y te repito, les repito, la atención en el afiliado. Y en que el afiliado sea quien se lleve los beneficios reales de esto que es el PAMI y que no es nada más que el aporte de todos, de ellos, para que todos nosotros podamos tener trabajo. Es decir, esta es la realidad. Si nosotros centralizamos el pensamiento en que gracias al aporte de esas personas durante tantos años tenemos trabajo, vamos a entender el porqué de que nosotros les tenemos que retribuir con nuestro trabajo lo que ellos han hecho para que nosotros seamos hoy los beneficiarios de los aportes de esa gente.